Y le pregunto, ¿verdad? Ya que estamos hablando de los Rams a nivel colectivo. Matthew Stafford con esta victoria que ahora pues, ¿verdad? Porque la dinámica era, pues no era un jugador ganador porque estaba en Detroit. Pasa a los Rams y tenía toda la presión del mundo y pudo cerrar el show, ganar el campeonato, empata básicamente en campeonatos con Aaron Rodgers para efecto, ¿verdad? Porque cada uno tiene un campeonato de damas. ¿Ustedes entienden que esta victoria pone a Matthew Stafford en conversaciones para el Hall of Fame de la NFL? Martín. Yo estoy totalmente seguro que sí. Lo pone en conversaciones. Un Super Bowl, sobre todo un Super Bowl, te cambia totalmente tu carrera. Mi gran amigo, mi jugador favorito de todos los tiempos, Peyton Manning, pudo haber sido lo grande que ustedes quieran. Bueno, si él no hubiese ganado ese Super Bowl, que él fue el MVP 2006, él iba pasando la fama como quiera. Obviamente, no estoy hablando de lo contrario, pero su carrera al final del camino jamás iba a ser lo que terminó siendo. Y yo sé que él tiene dos Super Bowls, que uno lo cargaron totalmente, no pasó una sola bola. Simplemente se dedicó a hacer los snaps, a hacer el count y no perder el balón. No hacer un drop y que su defensa lo cargara. Y los running backs y todo lo demás. Ok. Pero en Matthew Stafford, con los números que él va a terminar, ¿verdad? Cuando él termine su carrera. Y si se mantiene saludable, va a seguir acumulando yardas, touchdown, va a seguir acumulando victorias en ese equipo. Y ya gana un Super Bowl. Claro que sí. Empató no solamente con Aaron Rodgers, también con el amigo de Omar, Drew Brees. También empató. No estoy comparando los quarterbacks, no los estoy comparando. Pero ambos, ambos tienen, ambos tienen, ambos tienen un, ¿verdad? No estoy diciendo que jueguen igual, pero los tres esos que mencionamos tienen, tienen un, un, un Super Bowl. Otro más que nada más tiene uno, se llama Russell Wilson, que tampoco se ha retirado, obviamente. Estoy pensando ahora, bueno, el Big Ben se fue con dos, ¿verdad? Es decir que dársela. Este, Matthew Stafford apenas tiene dos. Darmanino nunca ganó uno. Darmanino nunca ganó uno, eso es totalmente cierto. Pero este muchacho, pues no tenía las victorias necesarias. Hablo de Stafford porque jugando en Detroit y ganando dos juegos por temporada no iba a ir para ningún sitio. Por más yardas que acumulara, siempre iba a tener un asterisco. Omar lo mencionó. Llegó un equipo, tenía la presión del mundo y ganó su Super Bowl. Ejecutó, hizo lo que tenía que hacer. Y si él, y con Jared Goff no lo iban a ganar, ya se demostró que no pudieron ganarlo con Jared Goff. So, que él cambiara allí, cambió toda la dinámica, la ofensiva de ese equipo. Y pues sí, en mi opinión debe estar en la conversación para que esté en el Sábado de la Fama. Y sobre todo con este, con este Super Bowl, todavía le quedan varios años, por lo menos dos, tres años en buen nivel. ¿Verdad? Por decir poquito. Este, que él puede seguir intentándolo. Está en un equipo que uno nunca sabe que pueda pasar. Así que, pues, pero sí, en mi opinión sí. Omar, ¿qué tú piensas? Bueno, yo pienso que el Super Bowl es el icing in the cake. Él, lo que, si yo puedo analizar, que es cuestión de números. Pero si esta combinación con Cobb sigue dos años más y Cobb no se lesiona, porque ahora todo el mundo está hablando de Cobb, pero Charlie y yo sabemos bien de cerca que Cobb se lesiona, porque lo trasteamos en fantasy y se lesiona. Y el año que ninguno de los dos lo cogió, tuvo la mejor temporada de la historia de no sé qué caramba. La historia de la NFL. El tipo se convierte en el primer jugador de la historia de la NFL en ganar un Triple Crown en la temporada regular a nivel de la disposición de White Receiver y que da el Super Bowl MVP. El único receiver que había hecho en su carrera había sido Jerry Rice y no lo hizo el mismo año. Jerry Rice en un momento de una temporada con el Triple Crown y en otro año ganó el Super Bowl MVP. O sea, este hombre ganó las dos cosas del mismo año. Y en cuántas ligas lograsteamos este año, después de que confiamos en él, por tanto tiempo. En ninguna. Buen trabajo que hicimos. Nada, la cuestión es que yo pienso que esa combinación, si se da dos años más, definitivamente va a subir mucho, mucho sus números. Pero honestamente, ¿cuál es más de este tipo que esté más de 10 o 12 años en la NFL? Yo sé que en Detroit le fue mal, pero pues yo no creo que a la hora de que los votantes para el Hall of Fame digan, ah, pero es que Detroit no ganó. Pero todo el mundo sabe la historia de Detroit, es una de las peores franquicias profesionales de Estados Unidos. Y aún así, Detroit muchas veces se mantenía como el equipo que más balones tiraba. Especialmente algo que iba en detrimento mucho de lo que él podía hacer en Detroit, era que Detroit todos los años tenía un running back diferente. Yo no tengo un pensamiento del último running back de Detroit que jugó allí más de tres años corrido. Eso, a la gente me decía, ah, pero ¿qué tiene que ver el running back? Bueno, como tú estableces la carrera es que realmente puedes tirar, ¿me entiendes? Si el otro equipo sabe que tú solamente vas a tirar, se te hace la cosa el doble de difícil. Y pues pienso que los años de Detroit no se los van a considerar tanto. Y ahora con Cops, si Cops se mantiene saludable por lo menos dos años más, los números que él va a tener más en este Super Bowl, yo creo que indiscutiblemente debe ser el Hall of Fame. Está brutal porque Matthew Stafford tiene una peculiaridad que no mucha gente sabe. Obviamente el Pro Bowl es algo que no se mira mucho en el NFL, ¿verdad? Porque la gente no ve el Pro Bowl. La gente esa semana lo coge libre del NFL y espera la próxima semana para lo que es el Super Bowl. Pero Matthew Stafford solamente ha hecho un Pro Bowl en su carrera. Uno. Y fue en el 2014. Eso está brutal. O sea, estamos hablando de Matthew Stafford. Eso es una estadística fuerte. O sea, creo que Marcacho tiene dos. Creo que Marcacho tiene dos. Mira, estamos hablando de que Matthew Stafford en un momento de su carrera se convirtió en el jugador más joven en alcanzar las 20.000 yarlas pasando. Luego se convirtió en el jugador más joven en alcanzar las 30.000 yarlas pasando. Luego se convirtió en el jugador más joven en pasar las 40.000 yarlas. Luego las 45.000 yarlas. O sea, ha sido el NFL Combat Player of the Year en el 2011. Pero nunca había tenido como casi grandes logros. Ese fue el primer logro que realmente tuvo el NFL Combat Player of the Year en el 2011. En el 2014 hace el Pro Bowl. Y más nada. Y ahí perdiendo juegos en Detroit y cogiendo lesiones y cogiendo palos, ahí está siniestra. Este año tenía toda la presión encima, puso buenos números, tiró muchas intercepciones, tanto como unas libertades como unos pases ahí, incluyendo el Super Bowl, tiró dos intercepciones. Pero es una carrera interesante porque para efectos cuando tú pones a mirar, ok, ¿cuáles son los achievements de él? No tiene un MVP. Nunca ha estado cerca de ser un MVP. Nunca ha estado en la conversación de ser un MVP. Incluyendo este año empezó un poquito caliente, pero rápido salió del panorama a ver las dos intercepciones. Puso a gozar a Cooper Cup, gracias por nada, porque el año pasado yo tenía a Cooper Cup en las dos ligas que jugamos, por lo menos. Y no solo que lo tenía, que cambié por él en las dos ligas. Y se me escocotó feamente. Este año lo puso a gozar y pues sabemos la historia de Cooper Cup, ¿verdad? Que ya la mencionamos, pero es una carrera que obviamente no ha finalizado. Y hay que ver qué pasa, ¿verdad? Si el equipo de los Rams se mantiene en competición y pueden llegar al Super Bowl y si pueden ganar a los otros. Luego estaría brutal porque hay un montón. Ya Martínez mencionó un montón de jugadores, Brett Favre solamente ganó un Super Bowl nada más. O sea, que cuando él se pone en esa posición donde él tendría más Super Bowl que Aaron Royers, que Brett Favre, que Drew Brees, entonces la cosa cambia. Pero pues vamos a ver qué pasa con esto, ¿verdad? Y eso pues todavía falta mucho. Pero es una interesante conversación, ¿verdad? Porque cuando ganan el campeonato ese próximo lunes, mucha gente estaba debatiendo si sí o si no. Había muchos jugadores retirados que están en las diferentes plataformas. ESPN, Fox, que decían, bueno, no sé, no creo. Hay otros que sí lo decían. Muchos de los que la gente que sí decía que es Hall of Famer eran quarterbacks. Entonces, ya tú sabes que el bias, ¿verdad? De la posición como tal. So, falta mucho, ¿verdad? Porque esto no es un tipo que todavía está cerca de retirarse. Por lo menos pensamos que no, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa.